Soneja será el escenario de la Gran Manifestación Comarcal por el 8M Soneja será este año el escenario de la Gran Manifestación Comarcal organizada por el colectivo feminista del Alto Palancia con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer La marcha recibe el lema Por un mundo rural vivo, diverso y feminista Esta tendrá lugar este viernes 8 de marzo a las 19 horas La marcha partirá desde la Plaza de España y discurrirá por la Calle Mayor hasta la Plaza del Mesón donde se leerá el manifiesto conjunto y se llevará a cabo una pequeña actuación por parte de la batucada Las Tripulantas El domingo día 10 se llevará a cabo la elaboración de un mural colaborativo en el Parque Municipal de Soneja que dejará su impronta feminista en la localidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.